hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida hoy les quiero hablar un poco acerca del router xiaomi 4a giga versión esta es una versión la cual permite más conexiones de dispositivos y maneja dos tipos de bandas a 2.4 giga hercios que es lo que manejan los equipos antiguos o normales y también a 5 giga hercios que lo manejan los equipos modernos lo cual permite más transferencia de datos más y más internet para navegar o sea la cantidad de banda es mucho más alta por wifi pero hoy en especial les quiero enseñar de esta versión por ejemplo aquí estoy en una página que en colombia tiene un precio alrededor de 139 mil 900 pesos es muy buen router ya lo hemos probado en rsc pero les queremos enseñar algo interesante de este router y es la aplicación con la cual podemos manejarlo que es mi wifi esta es una aplicación que pertenece a xiaomi en el cual puedes administrar este router por ejemplo ya lo tengo añadido mi router se llama delta 05 aquí por ejemplo tengo los dispositivos que están conectados actualmente hay un iphone un televisor y dos teléfonos xiaomi redmi 9 que pertenecen aquí a la empresa es interesante aquí en esta parte de la administración de los dispositivos que te puede mostrar cuánto está gastando cada dispositivo en estos momentos mis dispositivos sean no están haciendo ningún gasto entonces el router registra esa parte pero en especial les quiero dar un paso por la aplicación mi wifi de esta de que pertenece que pertenece a xiaomi para administrar tus routers por ejemplo acá tiene una opción que se llama caja de herramientas aquí en la caja de herramientas vienen optimización de wifi que te permite actualizar tu wifi o sea lo que implica optimizar la señal y puntos como esos en los ajustes vas a encontrar para cambiar tu ip vas a encontrar para restablecer etcétera y también vas a encontrar en este apartado de actualizaciones lo cual te va a permitir a que tu router mantenga al día con las últimas actualizaciones de xiaomi y el cortafuegos que es algo que te protege de ataques externos ataques que vienen desde internet entonces también lo tienes ahí para que pueda funcionar no vamos a entrar mucho en detalles sino que quiero que conozcan un poco la aplicación igualmente acá también encontramos más herramientas aquí más herramientas por ejemplo vas a encontrar wifi invitado qs modo salud y programa y programa reinicio en un próximo vídeo les hablaré un poco de programa reinicio de por qué es necesario hacerlo en algunos routers entonces esta es la aplicación mi wifi de xiaomi con relación al router a este marca de router xiaomi mi router 4a giga versión entonces esta es la versión la cual le estamos hablando para darte una pequeña descripción de cómo es la aplicación para que puedas manejar tu router xiaomi no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc